¿Allí ven toda la pantalla? A ver, si alguien me da una idea de cómo hacer esto. ¿Por qué no me puedo liberar de esto? A ver, así. Bueno, voy a hacer lo mejor posible aquí. Tengo entendido que se me está traduciendo. Yo creo que esto es algo que nunca hice antes y voy a tratar de hablar de espacio. También no dura una hora, tal vez media hora, pero tengo muchas otras cosas que decirles, además de la presentación. O sea que esperemos que después podamos simplemente charlar y recibir preguntas sobre esto. ¿Podré ver las preguntas después en el chat? Kevin, te va a leer las preguntas una vez que hayas terminado con la presentación para que nos puedas contestar. También puedes activar el servicio de interpretación simultáneo, que es el globo terráqueo que está en la barra de herramientas abajo en la pantalla. O sea que si hacen preguntas en español, las oídas en inglés. Muy bien, bueno, voy a hablar de un proyecto que tenemos, que propusimos o que desarrollamos hace poco tiempo en nuestro grupo en el Centro para Análisis de Datos de Internet Aplicados, el CAIDA, que ya llevamos varios años. Es un grupo de investigación en la universidad y en el que trabajan muchos investigadores en el mundo. Y este proyecto se llama Knowledge Internet, es el Kismet. Y voy a comenzar contándoles que realmente me ha fascinado mirar la cuarentena como ha ocurrido en esta pandemia. Yo pensé muchas veces que yo no creo que todos estaremos, seremos capaces de estar en casa. No hubiéramos podido quedarnos en casa en esta pandemia si no hubiéramos tenido internet. Creo que todos hubiéramos corrido un riesgo mucho mayor tratando de mantener viva la economía. Y creo que podemos estar en casa porque nos lo permite internet. Y queda claro que internet no solamente está manteniendo la cohesión de la sociedad, sino que además está salvando vidas. Ahora, el concepto de este proyecto es ¿qué es lo que mantiene a internet unida? Bueno, no es necesario que le explique a la CNIC porque la comunidad de la CNIC es uno de los elementos que mantiene la cohesión de internet. Pero sí, internet es sumamente vulnerable a la mala configuración y al mal uso. Y vamos a hablar de los tres sistemas de internet clave. Es decir, la adjudicación de nombres, direccionamiento y enrutamiento. Y después, por supuesto, que tienen técnicos que les pueden hablar mucho más de esto. El sistema de nombres y dominio es lo que nos da las direcciones y las direcciones nos permiten conectar los dispositivos a internet y el enrutamiento nos da los caminos. Ahora, ¿qué es lo que puede marchar mal en estas capas? Bueno, los mapas entre los nombres puede salir mal. Y yo recibo informes mensuales de diferentes tipos de abuso de DNS y hasta tres cuartos de casos de abuso de este sistema. Por supuesto que la metodología para hacer inferencias de los datos tiene propiedad intelectual y es muy resistente a que se establezcan políticas. Sobre su abuso. Hablemos de el direccionamiento y ver cómo podemos trabajar para hacerlo. Se conectan los dispositivos y una manera más común de alterar es poner un dato falso en un paquete y hacer como que uno es otra entidad. Una impersonación. Hace poco hubo un caso de una persona que utilizaba una IP, dirección IP de un banco y atacar desde allí por spoofing. Pero el hecho de que el banco quede en una lista negra y que por lo tanto no pueda seguir trabajando. Eso es un abuso del direccionamiento. Y el enrutamiento es otro de los casos en internet que se necesita una gran seguridad para mantenerlo robusto. Pero también se ha abusado de este sistema y se han generado actividades fraudulentas. Como ustedes tal vez sepan, no podemos asegurar aquello que no comprendemos y a la inversa no podemos completar lo que no medimos. Ahora, ¿por qué es que los problemas han persistido con el paso de las décadas? Históricamente, como muchos saben, la arquitectura de internet tiene raíces académicas. Fundamentalmente, no suponía que habría adversarios en los dispositivos en sí. O sea que no había modelos de seguridad del internet. Uno puede leer la historia de internet. Tiene que decir que una de las motivaciones era ser resistente a las irrupciones, a las perturbaciones de la red. Pero más bien como sacar una parte. Pero no había ningún modelo de seguridad que suponía que habría muchachos malos en el sistema. Ahora, una vez que se liberó al mundo, sí, habría adversarios en lo que se llama la plomería, las cañerías. Y en los últimos años ha habido muchos intentos por agregarle seguridad después de diseñado. Ahora, algunos de los enfoques han sido técnicos, pero que han despreciado las economías y políticas. Y suponen un despliegue global, el cáncer, donde no habría un beneficio por hacerlo. Y esos enfoques han sido complejos y caros, sobre todo por los cambios arquitectónicos que se necesitaría para arreglar esos problemas. Y todo eso resultó ser incompatible en la realidad. Porque muchas veces por las prácticas operativas de costos lo más bajo posible. Algunos gobiernos que no están tan interesados en la seguridad. Y también porque a los gobiernos les falta conocimiento sobre cuáles son las soluciones que deberían estar exigiendo o incentivando. Entonces, no es que no existan datos sobre el entorno. Sí, los hay en diferentes lugares. Pero el tema es que los que tienen conocimiento muchas veces no están incentivados como para compartirlo. Primero, quisiera reconocer los créditos de David Clark, un co-creador que ha estado desarrollando protocolos de Internet desde el inicio de Internet, desde los 70. Y él ha presidido la Junta de Arquitectura de Internet. Y ha trabajado, es director técnico de la Iniciativa de Investigación de Políticas de Internet de MIT. Sí, recientemente escribió el libro Diseñando una Internet, que básicamente lo que nos dice es cómo debería ser Internet. Y qué lecciones podemos aprender de que la gente no sabía en los inicios, en los 80 o en los 90. Bueno, yo creo que para los 90 ya la gente sabía más. El enfoque que sugerimos no es construir más. Bueno, obviamente sí hay soluciones técnicas, pero no concentrarnos específicamente en los cambios de la arquitectura, de los protocolos, porque aparentemente son bastante resistentes a cambios en este punto. La solución que proponemos más bien es comprender los comportamientos actuales y utilizarlo para informar las prácticas operativas y luego hacer cumplir esas prácticas. Permítanme darles un ejemplo para explicar qué es lo que queremos decir con esas prácticas operativas. El sistema del rutamiento. Hubo dos intentos por sobreponernos a estas vulnerabilidades. La Internet Society hace unos años, creo que siete años, y yo sé que esto se presentó ya en otras charlas, introdujo un esfuerzo de las bases para desarrollar normas para seguridad, y es el manual, el mutually agreed norms for routing security, es decir, un conjunto de las mejores prácticas y de códigos, cuyos detalles están en el código de conducta, que son tan importantes, son importantes, y también hay que ejercer por qué ayudan y cómo ayudan. La Internet Society vino hace unos años y me preguntó si nos podíamos ayudar a medir el cumplimiento con estos códigos de conducta, y de hecho sí teníamos un proyecto que se concentraba justamente en eso. Entonces queríamos mirar, bueno uno puede decir que si uno cumple con el código de conducta eso ayuda, y los ISP deberían cumplir. Ahora, lo que nosotros encontramos, y esto puede ser motivo de otra charla, es que aquellos que aseveraban que estaban participando en este código de conducta, no había que aseverar que estaban participando en todos ellos, pero aquellos que aseguraban que participaban, no observábamos que estaban participando más que la población general en sus redes. Por lo tanto, resulta ser problemático para un código de conducta, porque si uno supone que aseveran que están cumpliendo con el código de conducta, dicen que están cumpliendo, pero no están, entonces da una sensación de seguridad peor que si no lo estuvieran aseverando, porque uno tiene una falsa sensación de seguridad. Entonces, una de las cosas principales que aprendimos de ese estudio, realmente informó el desarrollo de este proyecto, y es que uno realmente necesita mediciones y conocimiento que surja de esas mediciones, para demostrar que se cumple con las mejores prácticas. Esto tal vez sea fácil de decir, pero el diablo está en los detalles. Lo que nosotros estamos proponiendo es desarrollar un proyecto que cree un ciclo de mejora continua, porque no es importante medir una vez, las mediciones tienen que ser continuas para caracterizar un comportamiento normal, para poder distinguirlo a un comportamiento sospechoso, y desarrollar nuevas normas, porque las normas también pueden cambiar con el tiempo. Tal vez hoy ustedes necesiten una serie de códigos de conducta para evitar los abusos, pero los ataques se adaptan, por lo tanto hay que adaptar el código de conductas. Uno tiene que poder identificar prácticas que detallen mejor las oportunidades, y que definan las maneras de poder promover el cumplimiento con las prácticas. Pero la medición siempre va a ser fundamental, y ahora que Internet es una infraestructura crítica, que se ha hecho evidente en esta pandemia, tenemos que poder asegurar que las prácticas se cumplen. Entonces, ¿por qué pienso que podemos lograrlo? Porque realmente no es la primera vez que se han intentado cosas similares, pero yo creo que ahora lo que se reconoce es que este tipo de enfoque es más crítico, más importante, y yo plantearía que es más probable que tenga éxito, porque tenemos un reconocimiento internacional, y que vamos a tener que comenzar a tratar esta estructura como la infraestructura crítica, que efectivamente es crucial. Tenemos ahora muchos datos abiertos, aunque vamos a necesitar más, una vez que detectemos las preguntas operativas y las prácticas que se necesitan para poder evitar los abusos, pero yo creo que tenemos que alejarnos de ese supuesto de que vamos a encontrar soluciones globales para estos problemas. Tenemos que encontrar una manera de poder avanzar, hacer progresos, y medir esos progresos, es decir, medir que incluso aunque no se desplieguen soluciones globales y que no se cumpla globalmente con las prácticas, se puedan ver mejoras mensurables de la seguridad, al menos para aquellos que acuerdan con las prácticas, pero yo no creo que se pueda hacer una medición de cumplimiento total, y el spoofing es un ejemplo de eso. Esto no es entonces un esfuerzo de simplemente una vez y con eso ya termina, sino que tiene que ser continuo, y nuestro enfoque entonces es combinar las partes con muchas diferentes destrezas. Entonces en el primer año de este proyecto hicimos varios talleres que incluyeron no solamente gente técnica, sino también gente de gobierno, de la industria, y en diferentes disciplinas, economistas, ingenieros, estadísticos, porque la idea es poder integrar diferentes estrategias de diferentes disciplinas que atraviesen varios sectores. Y quisiera decir entonces que la medición, los datos y análisis son cruciales. La última parte de esta parte de la charla es que esto en resumen, este proyecto es un avance hacia mejorar la seguridad y el funcionamiento de tres sistemas vulnerables, clave, pero inherentemente vulnerables, que soportan toda la actividad del internet. Y el meollo de esto es que estamos tratando de cambiar el panorama de seguridad de lo que es hoy, el paisaje, de lo reactivo a lo reactivo. O sea, fundamentalmente estamos utilizando un enfoque reactivo actualmente, porque finalmente tenemos que empezar a tratar internet como una infraestructura crucial. Voy a hacer una pausa ahora y recibir algunas preguntas. A ver, abramos el chat y entonces sobre hablar de algunos ejemplos más de las partes técnicas de proyección que estamos trabajando para promover, no solamente que nosotros podemos hacer aportes en esta etapa, sino también habilitar a otros para que lo hagan, porque un país solo o un grupo de expertos solo no lo va a solicitar. Bueno, hasta ahora no tenemos preguntas, o sea que puedes seguir adelante. Bueno, voy a hablar un poco de uno de los proyectos que estamos tratando de hacer avanzar para permitir que la investigación avance y que la ciencia crezca y se desarrolle. Es un catálogo de recursos, de CAIDA, donde tratamos de hacer un catálogo de los recursos y las metas de ese catálogo son, queremos asegurarnos de que la gente pueda encontrar qué estudios están vinculados con otros estudios. Y también ver cuáles son los conjuntos de datos que se utilizaron, así que cuáles son las herramientas utilizadas para los estudios determinados y cómo se utilizan esos conjuntos de datos o herramientas. Así que estamos trabajando sobre trabajos hechos con la actividad. Y lo otro que queremos agregar a este catálogo es recetas de software o códigos para solucionar problemas y orientar las consultas científicas. Como ejemplo, y les voy a dar un ejemplo acerca de la gráfica de contexto rico o enriquecido, o sea, el Rich Context Graph, o sea, finalmente no incluye aspectos como datos y software y otros medios. Así que esto es un pantallazo de los objetos que estamos reuniendo y voy a pasar luego a los detalles técnicos de lo que se puede incluir en el campo del objeto. Un D para el objeto, el nombre, la descripción, los User Defined Tags, los recursos, y por supuesto, otros campos que se pueden incluir en el objeto. Esto les permitirá a las personas indexar sus propias herramientas, conjuntos de datos, etcétera. Cuando ven un paper, entonces pueden ver, bueno, cuál fue el software utilizado para encontrar un resultado en determinado paper, en determinado trabajo. O por ejemplo, unos otros conjuntos de datos que se utilizaron. Así que puedo, la idea entonces es admitir que la ciencia avance más rápidamente comparado con el pasado, porque tienen un catálogo donde la gente no solo puede conseguir conjuntos de software y herramientas, sino también datos que pueden utilizar. Aquí tienen un ejemplo, y ustedes pueden consultar este catálogo en este mismo momento, y vean los objetos que contienen y nos pueden dar feedback, porque esto es una liberación muy temprana de este proyecto. O sea, puede ser un único archivo, una base de datos, un conjunto de archivos. Un paper, pueden ser informes de investigación, artículos, y los medios pueden incluir todo lo demás, videos, visualizaciones, presentaciones. El software incluye los scripts, los ejecutables, los UIs de la web, APIs, y herramientas para compartir datos. Y las recetas son snippets de código, por ejemplo, stack overflow, etcétera. O bien metodologías, o sea, enfoques para tomar un conjunto de datos y hacer algo difícil inmediatamente después. Y la razón por la cual hacemos esto es que hemos recibido mucho feedback de investigadores y analistas, en el sentido de que tenemos muchos datos en CAIDA, y hay muchos datos, pero de hecho resulta difícil hacer un uso inteligible de esos datos, particularmente para los estudiantes que no están familiarizados con los datos. Realmente tienen que conseguir una persona que está familiarizado con esos datos, pedir prestado, código, y convertir direcciones a ES, a Router. De alguna manera que estamos tratando de bajar la barrera para que haya una mayor participación en la ciencia de Internet. Así que se puede hacer un rápido avance en este cambio. Creo que voy a detenerme allí. Podría entrar en algunos detalles técnicos, pero me interesa saber si hay preguntas o si hay comentarios. Sí, Casey, tenemos efectivamente una pregunta que preguntan cuáles son esos tres sistemas claves. ¿Cuáles son? Sí, si pudieras darnos algún detalle más sobre esto. Bueno, repito que quiero aclarar que solamente estoy hablando un poco de la cañería que queda por debajo de la carcasa de Internet. Esos tres sistemas claves son el sistema de nombres de dominio, que es lo que hacen los mapas de los dominios, www.blacnic, etc. Luego el sistema de direcciones, de direccionamiento con las direcciones IPv4 y IPv6, y luego el sistema de enrutamiento que determina las vías para esas direcciones. Muy bien. Creo que sí, que está bien. Tenemos otra pregunta. Voy a leer en español el idioma original. ¿Existe documentación pública sobre mejores prácticas de procedimientos operacionales para CTLDs? ¿Es una buena pregunta? Es una buena pregunta. Efectivamente, definitivamente hay mejores prácticas asociadas con los procedimientos operacionales para CTLDs o para registros de cualquier tipo. Y de hecho, uno de los lugares donde yo comenzaría sería el Comité Asesor de Seguridad de ICANN. Ellos han estado publicando documentos desde hace más de 20 años. Muchos de ellos, dedicados a mejorar la seguridad de los registros y las mejores prácticas, están subrayados en muchos de esos documentos. Entonces, sería un buen lugar para entrar. Ahora, yo les puedo dar también mucho material donde la idea es, no solamente se concentran los CTLDs, pero también se trata de compartir información y capacitación con toda la comunidad. O sea, que muchas de las mejores prácticas para cualquier registro se aplicarían efectivamente a los CTLDs. Y lo otro, y yo creo que fue uno de los keynote speakers en la CNIC hace un par de años que se habló. Hay mucha capacitación sobre esto. Yo creo que, de hecho, van a dar una charla en BGP, sobre BGP en este, la CNIC, pero también se ha trabajado mucho sobre DNS y a diferentes países. Por eso, yo comenzaría con esas dos páginas web. Tenemos otra pregunta que está en inglés. Si no estamos buscando soluciones globales a los retos de seguridad, ¿cuál podrían ser otras alternativas posibles? Enfocos nacionales, alianzas de redes como MANRS, iniciativas específicas. Bueno, gracias, Matthew. Efectivamente, es un reto. Y yo creo, y por eso yo creo que las mediciones van a ser clave. Como ustedes saben, la arquitectura no sabe de una dirección IP de qué país es. Hay algunos servicios que pueden mapear las direcciones de IP, pero el paquete no lo sabe. Entonces, yo creo que la respuesta va a ser ni global ni nacional el enfoque, especialmente no nacional. Yo creo que los gobiernos nacionales van a terminar, van a darse cuenta que necesitan, o los ciudadanos van a exigir algún tipo de salvaguardas, salvaguardas de protección para hacer que la internet sea confiable. Pero yo creo que lo que vamos a terminar viendo es algunas partes de internet, algunas zonas de internet que van a estar de acuerdo en ciertas mejores prácticas, y mejorando así la seguridad para aquella gente, para aquellas redes que estén de acuerdo en cumplir con esas prácticas. Ahora, Manners es un ejemplo excelente. Manners es una iniciativa excelente para comenzar. Y lo bueno de Manners es que uno tiene cientos ya a esta altura de redes que han manifestado que estos son códigos importantes, códigos de conducta importantes, que son normas que son importantes de cumplir. El único problema es que yo creo que lo que hemos aprendido del proyecto Spoofer es que aún aquellos que tratan de cumplir con una norma, en este caso, digamos, con Spoofing, porque es el que estudiamos, digamos que Spoofing es poner una fuente fija en un paquete que yo plantearía que es el mayor vector para los ataques de DOS en este momento, porque desde un punto de vista operativo prácticamente no se puede rastrear el ataque a la fuente. En general no es posible. Entonces, al permitir a su red poder aceptar esos ataques, entonces están creando una vulnerabilidad. Ahora, el proyecto Spoofer ayuda a las redes a resolver este problema para el resto de internet, configurando, como se ha concluido ya hace 20 años, que la única solución real de este problema es que hay que hacer que los paquetes que salen de su red no puedan tener fuentes falsas. O sea, que ustedes se hacen responsables de no darle salida a ninguno de ellos. Ahora, no nos ayuda a ustedes al que los frena, sino que es el hecho de que sea una práctica incompatible. Si ustedes se equivocan y es que están bien documentados, es posible que ustedes dañen su red y la de su cliente, y puede ser engañoso en algunas redes hacer la configuración correcta. Entonces, los incentivos están en contra de hacer eso, a no ser que haya alguna… Hay toda una charla de Spoofer como un reto, una práctica de higiene de las redes. Manners, a no ser que es un código como un código de conducta, pero no tenía una manera de medir. Ahora, resulta que incluso las ISP que le dedican tiempo, que quieren asegurarse de que su configuración sea correcta, alguna vez ya no es correcta, porque es difícil hacerlo bien. Y si ustedes hacen un upgrade del router o del software, potencialmente, puede entrar una equivocación. Lo que era correcto, se hacen correcto. De hecho, uno de los usuarios de nuestro proyecto son las redes que quieren corregir la configuración de su propia red. O sea, que ellos querían cumplir las redes, nos dicen, queda claro, por nuestros archivos, que nosotros lo queremos hacer bien. Entonces, incluso las redes que quieren hacer las cosas bien, necesitan mediciones. Y a veces es difícil medir estas cosas desde una perspectiva dada. En el caso de Spoofing, necesitan una perspectiva dentro de la red y necesitan algo fuera de la red para ver si el paquete de Spoof sale de la red. Entonces, incluso las redes necesitan mecanismos de medición de cumplimiento. Entonces, lo que es más importante es que un tercero puede medir el cumplimiento y decir, bueno, a ver, alguien que quiere dar seguro a esta entidad, y las redes, por ejemplo, pueden tomar precauciones de proteger su red y protegerse desde el punto de vista de responsabilidad civil, que pueda protener ataques, no dar paso a ataques a otras redes. Pero nadie, por cero, puede identificar si una red dada implementó una práctica determinada correctamente. Ustedes pueden verificar que la configuraron incorrectamente si reciben un paquete con Spoof. Pero la mayoría de la gente lo que quiere saber es si se hizo correctamente y no esperar a que hagan. Entonces, probablemente uno tenga que trabajar red por red. Es decir, ¿qué podemos medir sobre las mejoras en la seguridad? Utilizar eso y crear como zonas de todas estas redes, como Manners. O si Manners tuviera una medición del cumplimiento, ustedes tendrían una serie de redes. Ustedes saben que son confiables para trabajar con respecto a estas dimensiones. Y efectivamente, ustedes tienen ahora movimientos equivalentes comenzando del lado de DNS para crear códigos de conducta y mejores prácticas operativas para aumentar la robustez del lado de DNS. Entonces, bueno, esto no es una idea original, pero la gente está tratando de ir en esa dirección. Pero la medición es compleja y eso nos lleva nuevamente a esto de que es un reto continuo. porque en primer lugar resulta ser difícil simplemente caracterizar que es un comportamiento normal y decir, bueno, esto es normal. Y entonces para decir, bueno, esta es una práctica operativa que va a evitar los abusos o las actividades sospechosas que probablemente constituyan un abuso. Uno tiene que comprender bien sobre el comportamiento transaccional entre los diferentes operadores del lado de DNS, etcétera, para saber qué es lo que ustedes tienen que decidir y qué es lo que tienen que definir como sospechoso y qué es lo que es normal. Todo esto necesita un ciclo de mejora continua. Pero yo no creo que las respuestas vayan a darse a nivel nacional, aunque pienso que los gobiernos del mundo tienen un papel para jugar. Yo creo que algunos gobiernos ya están tratando de hacer eso, de jugar ese papel. Pero los gobiernos, algunos gobiernos no saben exactamente qué es lo que tienen que medir, qué es lo que tienen que solicitar, qué datos tienen que pedir. Entonces, es un proceso lento. A ver, no sé si contesté con eso. Pueden hacer otras preguntas. La próxima pregunta está en español. Puede que en el futuro tengamos dos internet, una segura certificada que cumpla con las prácticas manners y otra vulnerable más insegura de fuentes inseguras. Es una pregunta muy política. No sé. Es un momento demasiado político. Yo creo que uno ya tiene redes que están tratando de ser seguras y hay otras que son menos confiables. El problema es que no sabemos cuáles son cuáles. Entonces, yo creo que realmente uno va a encontrar la necesidad de avanzar y tratar de demostrar que la confiabilidad de las determinadas redes o que haya redes cada vez más sensibles que trabajan por eliminar las vulnerabilidades. No es que uno vaya a tener dos internets. No puedo predecir eso, pero yo plantearía que ya hay múltiples internets, ya hay múltiples redes. Tal vez la pregunta deba ser si uno va a tener dos espacios, dos nombres de espacios. Bueno, hay un incentivo para tratar de mantener todo lo más posible en el espacio en el nombre que conocemos y ICANN es lo que hace y el incentivo para hacerlo tiene que incluir un incentivo para hacerlo lo más confiable de todas. Yo creo que la respuesta a la pregunta es parte de la razón por la cual yo estoy presionando para adaptar esta idea. Tengo toda una serie de listas de socios en este proyecto. Es que quisiéramos retener una única zona de confianza, pero realmente no se puede hacer sin un conocimiento de las peticiones por la estructura de la red y ver las dependencias entre unos y otros. ¿Cómo podemos verificar que se está trabajando de manera compatible con redes confiables? Sí, creo que está bien, Casey. Tenemos otra pregunta que es más general y viene de Luis Bolaños y voy a leer la pregunta en su idioma original en el español. Para un ICP teniendo documentación sobre el tráfico cursado, usuarios actuales y estimación de usuarios a corto plazo, ¿existe un modelo estadístico que permita predecir uso de ando de bancha, equipos, entre otros? Para este tipo de estudios, ¿qué otros datos son indispensables? Bueno, no estoy segura de haber entendido la pregunta, pero voy a tratar de contestarla y la pobre traductora va a tener que aducirlo. Si hay datos que permitan predecir el uso del bando de ando de las redes de otros, o si hay herramientas o modelos que permitan predecir el uso del ancho de bancha. Sí, esa es la pregunta. A ver, hay investigación en esa área y ustedes lo pueden googlear. Es un problema difícil. Yo creo que parte del reto de modelar el tráfico es acceder a los datos que les permitan a ustedes validar los parámetros de los modelos informados. Y yo creo que la respuesta es que las redes que tienen muchos datos ya, que tienen muchos de sus datos de tráfico y que tratan de definir los modelos a medida que avanzan, tal vez tengan modelos decentes para modelar su genera de tráfico, pero no estoy segura de qué rigor o cuán riguroso sería el modelo. Creo que hay muchos abordajes de inteligencia artificial ahora están en mi área, pero yo sé que hay muchos trabajos en conferencias en las que participé sobre modelar de tráfico y haciendo estimaciones de tráfico, pero en términos de modelos de tráfico científico para utilización en general, no sé. Yo creo que bueno, esto no es como el mundo de la telefonía de hace 100 años o 80 años en el que por un lado uno tenía relativamente comparado con hoy, teníamos dinámicas sencillas en la red. Cada transacción era 64 kilobits por segundo, un canal de eso y eso era todo para toda la presión de la llamada, pero ahora no hay nada de eso. Uno no tiene ningún modelo de esa manera para ver la distribución en la red actual. Y el segundo problema es que uno no tiene mecanismo para realmente compartir datos de una manera que pueda habilitar ese tipo de avances científicos a que se hagan o por lo menos que esté a disposición del público general. Tenemos otra pregunta aquí de Carolina Cairo en inglés. ¿Cómo puede la medición de internet ayudar a monitorear los intentos para limitar los derechos y las libertades en línea? ¿Cómo pueden los operadores de redes contribuir a proteger una internet abierta? Muy buena pregunta. Yo diría que medir la internet es la única manera de monitorear esos intentos para poner, para acotar los derechos y las libertades. Toda la gente que yo conozco que está trabajando, estudiando la censura en internet, bueno, es fácil de medir la censura, pero la pregunta es, como decían, es, ¿cómo se puede trabajar midiendo? y ahora el campo está trabajando en que cuando mide algo que piensa que es una censura o es una perturbación intencional de la comunicación por internet, eso efectivamente valide eso, porque uno de los retos de la ciencia de internet es que hay muchos falsos positivos, hay mucho ruido en la red que es muy difícil de interpretar con exactitud y con solidez sin una validación de aquellos que saben realmente qué es lo que está pasando, especialmente en este caso en cuanto al derecho a acceder de información, eso es difícil de obtener. No sé si, se fue la pregunta, ¿pueden volver a poner la pregunta? Ah, ¿cómo pueden los ISP contribuir a una internet abierta? Sí, para proteger la internet abierta. Bueno, sí, ahora, la internet abierta es un término bastante genérico, honestamente, los ISP pueden no filtrar o censurar el tráfico, pero la razón por la cual esto es un tema tan político, porque uno realmente no quiere tener tantos filtros en el tráfico, eso es por la razón por la cual mucha gente se ha pasado a utilizar direcciones de correo electrónico que están por detrás de grandes proveedores que pueden ser muy eficaces para filtrar el spam y el spam en el correo electrónico simplemente es uno de los ejemplos del tipo de basura que viene por internet, hay mucho ruido y mucho malicioso, mucho trata de infectar las máquinas, entonces el equilibrio allí es poder filtrar lo malo, pero a veces se está filtrando lo bueno, como sabe uno a veces si no está filtrando algo bueno y de esa manera censurar, entonces esto lo podemos mejorar con los animos no solamente para recabar datos y compartir datos, sino que también tenemos que equilibrar la necesidad de privacidad, no estoy diciendo que sean problemas fáciles de resolver, pero el primer paso es reconocer estos problemas y de luego ver cómo, qué es lo que podemos aprender tratando de resolverlos y como ejemplo, el gobierno de Estados Unidos armó un proyecto hace unos 14 años para tratar de fomentar el compartir datos de seguridad sensibles entre los investigadores académicos y la industria para tratar por lo menos de, no solamente no con regulación pero tratar de abordar las dificultades para compartir esos datos, cualquier, cualquier dato sensible pero en especial lo de ciberseguridad y uno de los aportes que duró más, perduró más en ese proyecto fue poner todos los acuerdos para intercambiar datos que son jurídicos de cómo proteger ese intercambio de datos, por supuesto por supuesto que el sistema jurídico en Estados Unidos es particular pero hay algunos aspectos comunes en todo el mundo sobre cómo proteger los datos y entonces se ponen todos estos acuerdos en línea, cualquiera puede agarrar ese acuerdo, adaptarlo, traducirlo y utilizarlo para tratar de resolver el tema de intercambio de datos sobre seguridad. Otra pregunta que viene de Augusto Maturín en inglés, ¿cuáles son los aspectos claves para medir, para poder evaluar cuán desarrollada está la infraestructura de enrotamiento y el ecosistema en un país o región? Muy buena pregunta, me gusta esa pregunta, de hecho estamos trabajando en varios aspectos diferentes de esa pregunta. Ahora, desarrollar es una palabra engañosa porque uno podría decir, bueno, desarrollo es cuanto ancho de banda y como yo decía es un aspecto difícil, no tratamos de medir el ancho de banda de manera remota por la red, pero si ustedes están hablando simplemente de conectividad, es decir, cuántas diferentes vías atraviesan un país o terminan en un país, cuántas maneras diferentes hay para ir de una región a otra región, entonces hay muchos datos disponibles para hacer trabajo científico razonable en esa área, no es que esté completo, nunca van a tener mapas de conectividad completos de internet, pero por eso uno puede tener mapas bastante completos y en Estados Unidos y en RIPE, en ARIP y en RIPE lo conocen bien este proyecto, pero eso les permite ver conectividad BGP entre las redes y que se anuncia en el sistema global su conectividad a cierto punto con otras redes, lo otro y eso entonces le da conectividad dentro de la red, no les dice necesariamente que lo que está pasando dentro de cada red y ahí puede haber mucha redundancia o diversidad de conectividad que se logra en cada red, puede ser que haya múltiples vías de Estados Unidos a Brasil, pero de luego dentro de una misma red, no sé, debería a nivel BGP. El otro aspecto para medir sería utilizando iniciar un paquete, un conjunto de paquetes y hacerlo a nivel de router, a nivel de IP y ver la conectividad a partir de allí de un paquete y uno de los proyectos o varios de los proyectos que hemos hecho fue tratar de comparar lo que uno ve a nivel del router, qué es lo que se ve a nivel del BGP, es decir, la vía de señalización en donde las redes se dicen unos a otros de la conectividad y que pueden anunciar contra el nivel de los datos donde, por ejemplo, si ustedes mandan un paquete de una parte de la red de la otra y ustedes utilizando esas fuentes de datos ustedes pueden tener una mejor capacidad para medir a cuán desarrollada está la infraestructura de enrutamiento y mencionó también el ecosistema, es decir, el PIR, las interconexiones dentro de un país y de hecho uno de nuestros postdoctorados hizo un estudio con el apoyo de ISOC de desarrollo de interconexiones en África utilizando datos de BGP parecido es decir, los datos recoge RIPER y aquí esto es un reto para algún estudiante inteligente en América Latina yo quería que ese estudio se replicara en América Latina para hacer rastreo de las interconexiones y de la evolución de IPs en la región si alguien está interesado me puede mandar un correo electrónico después de la charla y podemos comenzar a ver si se puede replicar en América Latina gracias Casey tenemos una última pregunta ¿qué proyecto interesante están ustedes trabajando en CAIDA? bueno yo mencioné uno que tal vez no sea tan interesante porque en general los proyectos más nuevos no son tan interesantes tan entusiasmantes pero el proyecto catalogo espero que sí sea parte de la infraestructura que nos permite avanzar con este proyecto de conocimiento abierto yo diría que la red de conocimiento abierto de Open Knowledge que trata de juntar el conocimiento de las redes para comprender cuáles son las bases que parece sospechoso para ver si un comportamiento que nosotros pensamos sospechoso realmente está conectado a es abuso y si deberíamos diseñar prácticas que mitiguen el impacto de este comportamiento sospechoso el proyecto KISNET es el más entusiasmante estamos tratando que despegue pero tenemos un par de trabajo que estamos por publicar en la conferencia de internet de este año de medición de internet tenemos uno sobre el descubrimiento de muchas delegaciones que son el resultado inadvertido de prácticas en las comunidades en los registros eso es una conferencia que va a estar el mes que viene y los trabajos se van a publicar en línea y estoy pensando en se llama el trabajo se llama asuntos no resueltos de las delegaciones en DNS y tenemos otro trabajo que es el uso de Anycast para tratar de inferir si las direcciones IP en la red se concentran y nos concentramos en DNS porque Anycast es una tecnología específica utilizada a menudo para aumentar la resiliencia de DNS especialmente de los servidores administrativos y por lo tanto resulta que es difícil pedir en general si un despliegue de DNS es Anycast entonces los colegas en Holland y en en la Universidad de San Diego han trabajado tratando de hacer en el espacio de IPv4 ver estudiando el tema de Anycast y también trabajando con Mafado estamos haciendo un trabajo para inferir estructura de hosting de IP y tal vez hayan visto a ver bueno siempre es importante el tema de la validación y bueno quiero agradecerle a todos los operadores que nos ayudaron en este proyecto que estamos haciendo porque es una tarea realmente difícil no voy a detener aquí pero también tenemos un informe anual en nuestra página 2019 y allí tienen una manera muy eficiente de aprender qué es lo que se ha estado haciendo en los últimos tiempos y con eso bueno y el resaltar también la importancia del proyecto Spoofer que fue publicado en a ver CSNN en 2019 y hay un lindo trabajo al final sobre incentivos para mover la aguja como le decimos internalizar externalidades negativas en las prácticas operativas muchas gracias Casey quisiera compartir tu correo electrónico por si los participantes se quieren poner en contacto contigo sí a ver si estoy compartiendo caída.org bueno muchas gracias por la presentación